Hola buenas, en este video os traigo información sobre Topaz, el segundo 5 estrellas de la versión 1.4, queda menos de una semana para la salida de ella y muchos de vosotros estaréis interesados en que conos, artefactos y acompañantes serían los mejores para ella, así que vamos a ello. Primero hablemos rápidamente sobre cómo funciona y sus habilidades. Ella es un personaje de fuego de la vía de la cacería y va a ser un sub DBS, podéis pensar en ella como Blade en cuanto a que funcionara muy bien en grupos de 2 DPS, pero también se puede usar como hipercargue, aunque no os pedís nada rollo en Vibito Runae o Jin Lu si la usáis de ese grupo. Ella aumenta el daño a todos los aliados que hagan ataques adicionales incluyéndose a sí misma, así que igual que Kafka inició un nuevo tipo de grupos con personajes de daño en el tiempo que mejorará conforme salgan más, ella también mejorará cuando salgan nuevos 5 estrellas con daño de ataque adicional. Todo su daño es en forma de ataques adicionales y su kit se basa en marcar a un enemigo con la habilidad básica y ese enemigo es el que recibe más daño de todos los ataques adicionales. Además, por cada uno que reciba este le adelanta la acción a Conti, su chanchito que está presente durante el combate y tiene su propia velocidad, como Lightning Lord de Jin Yuan pero bien hecho, y luego además lo bustearemos con la habilidad definitiva. Por rastros podéis preparar toneladas de flechas y los materiales para subir sus niveles de ascensión los podremos ir farmeando en la sombra paralizada forma abrasada que salió durante este parche y sirven tanto para ella como para Ginefe. Si quieres maxearla necesitaras 3.890.000 créditos, 290 libros de experiencia, 65 materiales de ascensión, 8 huellas del destino, 12 materiales del tercer boss semanal y en cuanto a rastros, 18 verdes, 69 azules y 139 morados. Sus conos de luz dejando de lado su cono insignia de 5 estrellas que seguramente sea el mejor para ella y puede que hasta cono de pendiente, juego de espadas contando de que no cambiamos de objetivo, dormir como un tronco y crucero estelar serán sus mejores opciones sin duda. Hablemos sobre equipos que podremos usar con ella, obviamente necesitaremos un support defensivo como Puchoan o Lugocha, no hay una preferencia pero ya sabéis que el resto ni se acercan a estos dos. Y luego entrará en como la queremos usar, si es como un hiper carry le vendrán bien todos los supports ofensivos, pero los que más destacarán sin duda serían Tingyun y Brolier, que todos sabemos los rotas que están pero también Astar, siendo esta ultima bastante decente si le ponemos el cono de encuentro planetario, ya que le estaríamos aumentando muchísimo el daño de fuego. En caso de quererla usar como support para un personaje de ataques adicionales, efectualmente Himeco, Herta, Jingyuan y Clara serían posibles opciones a considerar, pero también, como hablemos antes, puede que a futuro vengan personajes que la hagan brillar incluso más. Hay más personajes con ataques de daño adicional como Kinke y Kafka pero su kit no se centra en ello, por eso no os puedo aconsejar que penséis por el momento grupos con ellos. En cuanto a sus artefactos, sin duda el set de 2 piezas de salzoto inerte sería su mejor opción, aumentando el daño de los ataques adicionales y nuestro porcentaje de crítico. Habrá set de 4 piezas, vaquero o forjador de lavo, pero no os recomiendo que os segmentéis demasiado en este por motivos que muchos sabréis pero que yo no puedo comentar. Buscaremos un orbe con daño de fuego, cuerda de ataque porcentaje, pechera de crítico o daño crítico dependiendo de tus superstats y botas de ataque o velocidad, dependiendo del breakpoint al que estemos interesados a llegar. Los superstats buscaremos ataque porcentaje, probabilidad de crítico, daño crítico y velocidad como cualquier DPS. Aquí en el centro os dejo otro vídeo que os puede interesar, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.